Se observan desde muy temprano largas filas de trabajadores que están solicitando la justificación policial de inasistencia debido al paro de transporte. Cabe aclarar que están llevando a cabo este trámite y cobrando 30 pesos por cada uno de ellos, por el estampillado del mismo. Yo me solidarizo con la gente de transporte porque entiendo cómo está la situación. Lo que sí me gustaría es que tenemos cerca la escuela de policía, que vinieran los estudiantes de policía a ayudar a llenar los papeles para que el trámite sea más rápido. No solamente somos nosotros los que vivimos cerca, sino que hay gente que tiene que caminar bastante para poder llenar el formulario. Estoy de acuerdo con los choferes, están reclamando algo justo, el sueldo. Han trabajado los 30 días, merecen el sueldo, como dice la ley, en tiempo y forma. Y esto lo creo innecesario porque en mi trabajo, por ejemplo, yo presento certifico de residencia, o sea, saben dónde uno vive. Yo trabajo en Perico. Tienes que ir todos los días hasta Perico. Todos los días hasta Perico. Así que son cuatro colectivos todos los días.